¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, mamá! ¿Cómo estás mamá? ¡Mamá! 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 ¿Por eso yo tengo la mamá? ¡Mamá, mamá! ¿Cómo vamos hacer? ¿Cómo vamos hacer? Gracias mamá ¿Cómo vamos hacer mamá? ¡Gracias mamá! ¿Cómo vamos hacer mamá? ¡Gracias mamá! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¡Suscríbete al canal!